Y en Butarque, este fue el hombre del partido, Herrerín, paró todo lo que le llevó a portería. Debut muy aplaudido por su afición. Al final, empate a cero entre el Leganés y el Villarreal. 0-0 frente al Villarreal, la imagen antes del partido esta. La del guardameta gravemente lesionado, John Anders, serán antes animando a los compañeros. Se le tienen abrazado con Mantovani antes del inicio. Luego comenzó el partido y la primera oportunidad fue para el Legan, el minuto 26. Con este remate de Omar y una gran parada de Sergio Asenjo, que consiguió enviar la pelota a córner. Se pidió penalti por mano de Víctor Ruiz. Parece involuntaria. No llegó demasiado hasta la portería contraria al Leganés. Iago Herrerín debutaba en la portería del equipo pepinero e hizo esta gran parada, minuto 1 de la segunda parte, al remate de Samu Castillejo. El Leganés jugó ayer con tres centrales, con Insua, Mantovani y Timor. En el 82, la más clara para el Legan. El remate en el segundo palo, es verdad que no era fácil, es de Unai López, pero no consigue amortiguar bien el disparo y se le marcha muy alto. Ojo porque aquí pudo adelantarse el Leganés, pero también pudo haber ganado el Villarreal en el 88. Con esta oportunidad de Santos Borré, a la que responde Herrerín con una gran intervención. Final empate a cero. El Leganés cinco puntos por encima del descenso. Loí Garitano, satisfecho con su equipo y con el nuevo portero. Yo creo que defensivamente todo el mundo ha trabajado bien. Nos ha faltado algo más, ¿no? Y vale en ataque. Veníamos de dos derrotas, de seis goles en contra, de recibir cuatro en Málaga, de recibir tres en el Bernabéu. Demasiados goles. Todo lo que le han tirado, ha hecho las cosas con solvencia, yo creo que ha dado tranquilidad a todo el mundo, ¿no?